Bueno, vamos a tocar otra canción del EP de nada Este tema se llama Arramar la cama, es un revuelo 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 Yo no puedo entender mis anhelos Lo que quitan mis días y mis ánimos No entiendo cual es la manera Y la lógica que rige este rugido No te quiero ofrecer más que esto Más que esto serán maldosas flojas Tengo su mano despedidas a despedida Repetir un acto con licencias Y es que ahora soy Emocionalmente irresponsable Y es que ahora no soy Emocionalmente Repetir un acto con licencias Y es que ahora no soy Emocionalmente 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 Emocionalmente Y es que ahora no soy Emocionalmente